Te cuento que Juanito tiene cuatro años y está en grave peligro. ¿Qué le sucede? Te preguntarás. Bueno, no lo han registrado. Imagínate todo lo que podría pasarle, especialmente porque su mamá Daniela dice que se arrepiente de haberlo tenido. Y su abuela Ana asegura que quiero regalar a mi nieto. Historias como esta sí pueden cambiarse y claro que juntos lo haremos. Acércate a Rocío, lunes, cinco y media de la tarde. Hasta K1.